Estimada comunidad sanmarquina, bienvenidos a este programa que contará con invitados y especialistas que abordarán temas de interés para todos nuestros estudiantes, docentes y administrativos. Estrenamos este programa como un tema que ha dado mucho que hablar en la última semana. Se trata de los diplomas digitales que viene emitiendo la Universidad San Marcos, lo cual la ha convertido en la primera universidad pública del país que tramita los títulos profesionales de manera digital. Para conocer más sobre este avance de documentación digital, conversaremos con nuestro primer invitado, el ingeniero Mario Cámara, quien está encargado del proyecto Cero Papeles en nuestra universidad y además quien ha liderado esta iniciativa. Coméntenos, ¿cómo ha tomado el equipo de Cero Papeles este logro histórico? Bueno, como se deben tomar las cosas en estos casos y dadas las circunstancias, con bastante humildad y bastante compromiso para poder cumplir con la comunidad sanmarquina, especialmente con aquellas personas que egresan de la universidad. Creo que era importante en las actuales circunstancias sacar alternativas que puedan suplir algunas trabas burocráticas que se tornaban casi imposibles de sobrepasar en este tiempo de cuarentena. Ajá. Coméntenos, ¿cómo ha sido el proceso para lograr emitir esta primera serie de diplomas firmas digitales? Bueno, el proceso realmente comienza en el año 2017. En el año 2017, y esto lo venimos repitiendo constantemente, es que se da un piloto acerca del uso de las firmas digitales en la emisión de las resoluciones rectorales en la universidad. En ella participaron tres tres facultades, la Facultad de Ingeniería de Sistema, la Facultad de Ingeniería Industrial y la Facultad de Electrónica y Electricidad. Mediante ellas se pudo comprobar de que era factible de que la universidad pueda emitir resoluciones utilizando firma digital, que es el elemento básico para la emisión de cualquier documento digital en estos tiempos. Si bien tuvimos algunas trabas, más que todo de tipo de resistencia a la tecnología, la cual lo fuimos supliendo con capacitaciones y sensibilizaciones, pues también pudimos lograr de que todas las facultades puedan emitir resoluciones rectorales sobre bachillerato. Todo esto nos llevó, pues, primero a estandarizar las formas de cómo se emitían los bachilleratos. Veinte facultades, veinte maneras de hacer bachillerato. Lo que hicimos fue estandarizar los procesos de emisión de bachillerato. Y en base a eso, ahora todas las facultades la emiten de una sola manera. Y eso es algo que ayuda completamente a la comunidad sanmarquina. Esto lo llevamos, esto que teníamos como triunfo, digamos, como primer triunfo en San Marcos de emitir el bachillerato, lo llevamos a 101 trámites académicos de San Marcos. No todos los hemos implementado, porque había también trámites que habían quedado obsoletos. Sin embargo, hemos logrado de que los títulos, las constancias y otros elementos que son de uso cotidiano y de solicitud cotidiana por la comunidad sanmarquina, pues, se puedan ser emitidas de manera digital también. A esto surgió luego la necesidad. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, conversando con la alta dirección, o el rectorado principalmente, se dijo el diploma digital. Y tuvimos como reto el diploma digital. Y lo, igualmente, estandarizamos el proceso y hemos logrado en esta época, en esta época tan difícil, lograr sacar este proyecto en ese sentido. Los diplomas digitales. Diplomas digitales que no solamente son de título de bachillerato, también tienen que ser para los otros grados académicos. Y no solamente para una facultad, como en una primera instancia, se ha dado por la urgencia de los titulandos de medicina que necesitaban hacer su serum y tenían la clava de la continuidad de la continuidad de sus trámites en la forma física como lo estaban haciendo. Fumos en su ayuda y logramos de que 137 títulos digitales se hayan emitido a la fecha. ¿De qué manera se proyectan ampliar este trámite de títulos y bachillerato a las demás facultades? Bueno, tenemos un proceso de adecuación a ello. Primero, primero es instalar en cada una de las facultades certificados digitales en cada una de las casas de los trabajadores administrativos y también de las autoridades de las facultades certificados digitales para que puedan firmar documentos. San Marcos en este tiempo se está trasladando a cada vivienda de los trabajadores de San Marcos, a cada vivienda de las autoridades de San Marcos para desde ahí poder brindar el servicio que se necesita hacer a la comunidad. Quisiera agregar también algo que hay otras instituciones que se suben a esto para colaborar con San Marcos y haber hecho posible este logro. Ajá, cuéntanos. René, que nos brinda los certificados digitales como entidad certificadora del Estado y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que nos ha brindado desde una primera etapa el software que permite la gestión de los documentos. A ello nosotros les hemos agregado un conjunto de módulos que nos permita adecuar al proceso o al tipo de modelo que tiene San Marcos para poder funcionar en todos estos aspectos de tipo académico y también nuestra proyección va hacia lo administrativo en el futuro. Sí, excelente. Ahora, quisiéramos conocer cuáles son los pasos que debe seguir un estudiante para poder obtener su título profesional o su bachiller en esta nueva modalidad. Realmente eso no ha cambiado mucho. Lo único que le hemos puesto es un módulo para que ellos desde casa puedan interactuar con nosotros a través de un modelo de atención de trámite. Esta atención de trámite consiste prácticamente en nuestra mesa virtual para que los estudiantes puedan iniciar sus trámites puedan iniciar sus trámites. Y a partir de ello, para ellos es transparente todo el trámite. A partir de ello, se encarga todo el aparato administrativo de la universidad en hacer la ejecución de los procedimientos y que resulta al final en unos casos con la emisión de resolución de rectorales y en la parte final con la emisión propia del título digital o en formación. En formación digital, digamos, porque el título es título profesional. Ajá. Es decir, ahorita el proceso inicia de igual manera entregándolo los vouchers de pago y los documentos requeridos en físico y luego el proceso continúa de manera digital. Efectivamente. Es una digitalización de los requisitos y de la fotografía que lo cargan a través del módulo de atención de trámites y lo despachan hacia la mesa de partes virtual, para hablar más o menos cercanos a lo tradicional. Quisiéramos conocer ahora un poco más sobre el marco legal de este tipo de documentos. ¿Cómo se certifica su validez y cuáles son las medidas de seguridad para evitar cualquier intento de falsificación? Parece mentira, pero el marco legal se dio en el año 2000. El punto de inicio del marco legal fue la ley de firmas y certificados digitales en el año 2000. Posteriormente, en el año 2008, se da o se aprueba el reglamento respectivo de ella, el cual se encuentra vigente. Y fueron agregándose algunas normas legales para llegar al estado en que estamos nosotros. En la parte de San Marcos, San Marcos ha tenido que emitir una resolución rectoral, la 12-12, para poder iniciar el proceso de lo que son los certificados digitales en San Marcos. Perdón, los diplomas digitales en San Marcos. Porque sin un marco legal que apoye estas iniciativas, utilizando tecnología, no sería posible cambiar las formas antiguas de hacer las cosas. San Marcos ha entrado en un proceso de cambio actualmente. Y en cuanto a las partes de seguridad, la firma digital es algo que le da seguridad a los documentos. La firma digital los hace infalsificables. Aunque la palabra infalsificable, de repente, suena un poco con demasiada seguridad, porque en el ámbito de tecnología de la información, en el ámbito de Internet, no hay algo 100% seguro. Pero la posibilidad de poder falsificar o de poder alterar un documento firmado digitalmente es muy pequeña. Y adicionalmente a ello, cada uno de los documentos firmados digitalmente tienen una glosa en la cual indica dónde se debe verificar la veracidad del documento que uno tiene a la mano o que uno está mirando. Y lo pueden verificar a través de la glosa o de un código QR de que ese documento corresponde a uno de manera o que se encuentra en un repositorio de San Marcos. Es otra de las formas que se tiene de verificar la validez. Excelente. Ese era un tema que un poco preocupaba a la comunidad San Marquina, que ya se ha enterado, por supuesto, de este gran paso que hemos dado con los títulos y bachilleres de manera digital. Algunos de ellos aún tienen ciertas dudas, por lo cual quisiéramos saber si hay algún correo electrónico o algún número de teléfono al cual puedan escribir sus dudas. Ah, por supuesto. Nosotros tenemos el correo electrónico sgd.trámite con arroba unmsm.edu.t a donde pueden enviarnos sus consultas, sus requerimientos sobre estos aspectos de desarrollo del gobierno digital y también de lo que es el tema que nos une ahora, ¿no? Lo que es cero papeles. Bien, muchísimas gracias. ¿Usted quisiera añadir algo más, algún mensaje adicional respecto a este tema para la comunidad? Me da la impresión también de que la comunidad piensa de que solamente esta actuación se ha dado con exclusividad para la Facultad de Medicina. No. Estamos trabajando para todas las facultades de San Marcos. Ya hemos conversado con los respectivos decanos de las facultades y les hemos dicho cuál es la forma de ponerse en contacto con nosotros para poder ayudarlos o apoyarlos en estas circunstancias que nos está tocando hoy día. Así que todas las facultades están con la posibilidad de obtener sus diplomas digitales, tanto de bachiller como de título profesional. Bien, claro que sí. Muchas gracias entonces, ingeniero Cámara. Muchas gracias por su tiempo, por su explicación en torno a este tema. Bien, amigos, me despido recordándoles que visiten las redes sociales y la página web de la universidad. La educación no debe parar. Yo me quedo en casa.